Hola, buenos días, soy Marité, la jefa de cocina de La Lola y os voy a explicar cómo es el día a día en nuestro restaurante desde que vamos al mercado central a comprar nuestros productos frescos y preparamos nuestros platos. ¿Me acompañáis? Dicen cositas que nadie ve y dicen de mí cositas que ni yo sé, se esconden detrás de la persiana y se les va la mañana Bueno, como veis, estamos en el mercado central estamos a cinco minutos del restaurante y ahora es cuando vamos a comprar nuestros productos frescos ¡Vamos! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Tienes alcachofitas para ya de temporada, ¿no? Oye, te voy a encargar una de anchoas para luego ¿Me las acercas tú en un momento? Hola, buenos días, ¿tienes Rebellón? ¿Verdad? ¿De dónde son? Hola, buenos días Ya veo que tienes calamar de playa, ¿verdad? Es fresco, ¿no? ¿Tienes verberechos? Sí, sí, ahí tenemos Oye, ¿me podrías preparar con un pequeño mezclun con un poquito de todas las hojas? Sí, claro Bueno, ya estamos en la cocina de la Lola Vamos a hacer ahora el plato que son unos rebollones con alcachofas Berberechos y jamón ibérico Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para la receta Serán unas alcachofas que hemos comprado en el mercado Los rebollones que están ahora de temporada Los grandes, muy guapos y frescos Los berberechos Y unas láminas de jamón ibérico Las alcachofas las hemos limpiado De las hojas exteriores Las hemos introducido en agua con perejil y un poco de limón para que no se oxiden y ahora vamos a cortarlas en cuartos Estamos salteando los rebollones junto con las alcachofas con un poquito de aceite y de sal Los berberechos los hemos dejado en remojo con agua para que suelten la arenisca y ahora los vamos a abrir al vapor Para el vapor les hemos puesto un poco de agua vino blanco, una hoja de laurel y unos granitos de pimienta negra Les vamos a poner las láminas de jamón ibérico Salteamos todo junto para que se mezclen los sabores Dejamos unos minutos al fuego y luego procedemos a emplatarlo Y por fin tenemos aquí el plato ya presentado de las alcachofas, los berberechos, los rebollones y el jamón ibérico ¡Que lo disfrutéis!